¡Hola! Vamos un poquito, por favor, un poquito de eso, David, por favor, un poquito. Bueno, bueno, la izquierda va a dar, le queda delante, la izquierda delante. La izquierda delante, la izquierda delante, la izquierda delante. los pies aquí tranquilo en la derecha atrás bueno no lo está aquí otra mitad no lo bueno para salir poco a poco venga son dos coches la tierra de eso no el derecho a la tierra vamos vamos a los dos por igual a tierra vamos un poquito más bueno que todo el mundo vamos a ver eso un poquito más bueno venga de frente con él el derecho no en el que la misma tierra una mitad pues eso es tranquilo que gente tranquilo tranquilo que acabamos y su pendiente vamos a suspender los cuerpos vamos a suspender los cuerpos vamos arriba la gente eso es mi alma eso es viva la virgen del águila viva la virgen del águila ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Guayu! Nos cantando... ...no nos trabajó... ...ahí... ...no andas... ...no te... No lo he hecho de ver... ...genero... ¡Gracias! 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 ¡Vale, pará, Jaime! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 y y ahora estamos de compuesto en tener y en que se siente bueno y bueno Bueno, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, yo soy el primer escalón, ¿vale? Bien, ¿no? Bien, ¿vale? Bien, ¿vale? Vale, vale, es el siguiente. Pero al final vas con ti. ¿Dónde estás? Sí, mira, no estará ahí. ¡Vamos a la cabuna, eh! Hace mucho nace, ¿vale? No sé si hay que haber un poco más. ¡Aquí viene el primer permaño, eh! ¡Aquí! ¡Dimos todo bien! ¡Eso es lo que nos gusta! ¡Me encanta la primera! ¡Pisamos por frente, eh! ¡Vamos a pisar por frente! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Por que a ser muy claro! ¡Aquí lo vamos, eh! ¡De acuerdo, apretando! ¡Aquí lo vamos, éxito! ¡Vámonos, apretando! ¡Arribado! ¡Gamos la thirty-ун 너무jak! ¡Vámonos, apretando! ¡Venga de frente con ella! 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 ¡Venga de frente con ella!